Y pasamos directamente a la entrevista, que muy gentilmente nos ha atendido. Estamos hablando de Ignacio Antonio, a quien nos tenemos del otro lado y lo vamos a hacer a recibir. Nacho, querido, abrazo gigante, gracias por atender. Ema Tristante, saluda. Hola, Ema, ¿cómo va? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un abrazo, Ignacio. Todo bien. Bueno, me acuerdo que el año pasado, cuando nos vimos en ese programa especial, había sido un día con mucho viento, sonda, muy peligroso para quienes habitamos Mendoza. Vos lo habías ya vivido en tu paso sobre Maipú. ¿Pero por qué digo eso? Porque la otra vez el sonda que tiró árboles. Ahora una ola agobiante de calor, Nacho, que verdaderamente está haciendo la estadía en la provincia un verdadero infierno, temperatura que está teniendo y que vamos a tener por la próxima semana. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo aquel día en que nos agarró el viento sonda, que fue uno de los más fuertes del año, si no me equivoco. Pero bueno, y ahora, como bien vos dijiste, la ola de calor, la verdad que está muy pesado, pero bueno, justo hoy el profe del club puso que nos hidratemos durante toda la semana porque el partido va a haber un desgaste muy grande. Totalmente, y me imagino que el futbolista también celebra el cambio de horario, Nacho, porque no es lo mismo jugar a las 5 y media de la tarde con 36 grados que jugar a las 7 y media con el sol ya un poco más bajo, con la temperatura. Obviamente va a ser calor igual, pero no va a ser lo mismo. Me imagino que han celebrado la noticia del cambio de horario. Sí, sí, hoy justo cuando lo leíamos, la verdad que nos pusimos contentos porque, a ver, ese calor es inhumano, pero no solo para nosotros, sino para la gente también, porque el estar ahí en la tribuna que te pega el sol de lleno se hace difícil, entonces creo que la noticia nos sienta bien a nosotros y a la gente también. Totalmente. Bueno, Ignacio, hablemos un poquito de fútbol porque arranca el campeonato, porque lo venían esperando desde hacía mucho, porque se están preparando para tener a un gimnasia protagonista en el campeonato y después de una pretemporada muy intensa, con muchos partidos, con muchos laburos físicos, en esa semanita empotrerillos, bueno, estamos a 4 o 5 días desde el inicio del campeonato y me imagino que ya la expectativa empieza a hacerse notar y la panza empieza a fijar un poquito. Sí, sí, bueno, por suerte la parte dura ya quedó atrás porque, como bien vos dijiste, fue una pretemporada larga y pesada, pero bueno, por suerte todos estuvimos al pie del cañón, con muchos amistosos, que eso es importante para sacarse todo el traslín de la pretemporada y ahora arrancó la semana que todos esperamos, así que ya hoy empezamos a trabajar el partido porque es importante empezar ganando en casa, así que hay que sumar porque es un torneo durísimo y bueno, ya se arranca desde la primera fecha. Teniendo en cuenta que venís del proceso anterior, ¿cómo lo ves al gimnasia 2024, con técnico nuevo, con un plantel reforzado, con jugadores importantes? ¿Qué expectativas se genera? Bien, bien, la verdad que veo un plantel renovado y eso es lo que a uno lo llena de esperanza porque veo vibras positivas, se está armando un grupo hermoso, sabemos que tenemos que ser protagonistas este año, así que trabajamos de rap para eso y bueno, como bien dije, arranca la primera fecha, ahora es domingo y hay que pisar fuerte tanto acá en Mendoza como cuando nos toque ir de visitante. Nacho, en lo personal, la verdad que has tenido una pretemporada fantástica y te has ganado la confianza del Chaucer José María Bianco porque en un contexto en donde hay muchísima competencia, competencia que quedó el año pasado y competencia que se agregó con los refuerzos que llegaron, fuiste titular en toda la pretemporada y todo indica que vas a arrancar el torneo siendo titular y que la continuidad entre los once va a depender pura y exclusivamente de lo que hay dentro de la cancha. Sí, a ver, sentí que hice una pretemporada muy buena, el año pasado tuve una lesión que me tuvo a maltraer y bueno, este año pude hacer la pretemporada que necesitaba y que yo quería y la verdad que sí, que me siento con un nivel de confianza altísimo y eso para el jugador y bueno, para el equipo también es importante cuando uno se siente bien desde lo físico, desde la cabeza, se siente cómodo, eso se nota dentro de la cancha, entonces lo que puedo decir es que yo de verdad me sentí bien, me sentí cómodo y bueno, por suerte en los amistosos me fue bien y pude ir manteniendo el nivel para ganarme la confianza del técnico. Después obviamente está en él, sin decir si juego o no juego, pero bueno, yo siempre estoy a disposición, siempre trabajo para jugar, para estar, así que eso es como funciona quizá un poco en mi cabeza. Hablar de la comodidad, Nacho, y si hay algo que ha destacado Bianco y que se vio notoriamente en los partidos amistosos, es esa comodidad que han mostrado vos jugando con Nico Rinaldi, cómo se complementan, cómo le dan versatilidad al mediocampo, que ambos quitan, ambos entregan la pelota redonda y me parece que es una de las cosas que más ha gustado y que en definitiva ha motivado esta confianza en el entrenador en este tándem que ha generado ahí junto con Rinaldi. Sí, bueno, a ver, los partidos que me tocó jugar con Nico en los amistosos, la verdad que me sentí muy cómodo, creo que enlazamos muy bien, es un jugador de muy buen pie y a mí que me gusta hacer el desgaste físico, qué más fácil que dársela cortita a él y que él juegue, entonces creo que eso se trata también de ir uniendo los diferentes jugadores para que el equipo, son como engranaje, ¿no?, para que el equipo empiece a funcionar de a poquito. ¿Cómo te imaginás la cancha el domingo? Porque se ha generado mucha expectativa en la gente, hacía mucho tiempo que un campeonato no arrancaba para el inicio de gimnasia con tanta expectativa, obviamente el cambio de horario reduce el margen de excusas para que la gente vaya a la cancha y me parece que se puede llegar a esperar un marco lindo para el inicio del campeonato, vos particularmente, ¿cómo te lo imaginás? Sí, sí, yo creo que va a ir mucha gente a la cancha por lo que estuve leyendo, es más, hasta mi familia de Córdoba se viene porque, como te digo, la verdad que estamos todos ilusionados porque, a ver, queremos ir todos por el mismo objetivo, entonces ya, como te dije, de la fecha 1 la gente va a estar acompañando y eso es muy importante para nosotros. La última, Nacho, porque obviamente hay una dinámica que se va dando en el torneo y que a esta altura es imposible saberla, pero ¿se tiran a la pileta para intentar ganar la zona o van de a poquito y prefieren que el objetivo sea necesitar el reducido? No, a ver, si me preguntás a mí personalmente, yo quiero ganar todo lo que juego lo quiero ganar, la zona, el reducido, la final, quiero ganar todo, pero obviamente que hay que ir paso a paso, no podemos pensar ya en una final sin haber jugado la primera fecha, entonces creo que es ir paso a paso para el objetivo final que es ganar la zona, creo que hay que ir de a poquito para que podamos lograr el objetivo final. Bueno, Ignacio, gracias por esta charla, gracias por tus palabras y el mejor de los éxitos a nivel grupal, por supuesto, para el equipo y a nivel personal vos en este segundo año con la camiseta de gimnasia que salga todo bien y que el arranque sea positivo. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado, les mando un abrazo muy grande a todos y que sea con mucho éxito. Gran año, Ignacio, un abrazo grande, querido, hasta luego. Abrazo grande, gracias. Chau, chau, hasta luego.